Aplauda a su Señor Te alabamos Señor Te alabamos Señor porque eres bueno A su nombre Con honor de alabarte Jesús Fuiste tú el que moriste por mí en la cruz Grande es tu misericordia Señor Cada día despierto y ahí estás tú No te veo pero siempre siento tu amor Solo vengo a decirte Mi Jesús Eres mi todo, eres mi amigo Eres el sueño por el que vivo El que me abraza, el que me cuida Eres tú Eres mi todo, eres mi amigo Eres el sueño por el que vivo El que me abraza, el que me cuida Eres tú Grita de juicio a su Dios Él es bueno para siempre, es tu misericordia Siempre, siempre, siempre Con honor de alabarte Jesús Fuiste tú el que moriste por mí en la cruz Grande es tu misericordia Señor Cada día despierto y ahí estás tú Cada día despierto y ahí estás tú No te veo pero siempre siento tu amor Solo vengo a decirte Mi Jesús Tú Eres mi todo, eres mi amigo Eres el sueño por el que vivo El que me abraza, el que me cuida Eres tú Eres mi todo, eres mi amigo Eres el sueño por el que vivo El que me abraza, el que me cuida Eres tú Eres tú Eres tú Cada día despierto y ahí estás tú No te veo pero siempre siento tu amor Solo vengo a decirte Mi Jesús Eres mi todo, eres mi amigo Eres el sueño por el que vivo El que me abraza, el que me cuida Eres tú Eres mi todo, eres mi amigo Eres el sueño por el que vivo El que me abraza, el que me cuida Eres tú Eres tú Levanta su madre y dele gracias a su Dios Él es el que nos cuida Él es el que nos guarda siempre Él es el que nos protege Él es el que está al lado de nosotros Siempre, siempre No lo vemos Pero lo podemos sentir en nuestra vida Grite de júbilo a su Dios